No se puede subir con una panza llena de pisa en una caminata por un terreno pronunciado. Chirusa está dormida. Habla dormida, ¿verdad que dice? Al fin, trivye. ¿Está dormida? Miren la imagen, la cara de Chirusa y más allá va a ser como son lejanos, escasas, como una maqueta parecida. Esta es la ruta que va al lado Pueblo. Y acá en primer plano, al Chirusa está dormida. De cuarto. De cuarto.